Roma Porque solo tu señor Me demostraste todo lo que es el amor Me demostraste todo con tu salvación Perdón Y porque nadie como tu Aunque no soy perfecto Pero contigo lo intento Ven ayúdame en este momento Tu sabes que yo si soy honesto No te miento ni guardo secretos Nadie como tu no hay Que me lleve, que me lleve alto Quiero que te quedes conmigo Enseñame tu camino Para llegar al destino Aunque hay momentos en la vida Que pasan con el tiempo Te pido que me perdones Yo he sido infiel, lo siento Porque solo tu señor Me demostraste todo lo que es el amor Te demostraste todo con tu salvación Perdón Y porque nadie como tu Es imposible creer que me amara tanto Que tu gozo me quitará el llanto Ahora te siento cuando me levanto Ahora comprendo que por ti yo canto Que mi vida solo de ti depende Que no me importa si el mundo lo comprende Que mi corazón contigo se suspende Porque yo quiero tu amor Dame lo recibo Tú eres mi valor Por ti yo respiro Yo quiero tu amor Yo quiero tu amor Porque solo tu amor Porque solo tu señor Me demostraste todo lo que es el amor Me demostraste todo con tu salvación Con tu perdón Que mi corazón contigo se suspende Que mi corazón contigo se suspende Porque yo quiero tu amor Dame lo recibo Tú eres mi valor Por ti yo respiro Yo quiero tu amor Oh, 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 oh Yo quiero tu amor Oh, 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 oh Solo tú Me haces sentir lo que nadie puede lograr Me haces sentir que para ti soy especial Porque nadie como tú Hey Ya tú sabes quién eres Sí Este es el Leo Probably Pablo Roma Jacob Federal El Rey de los Polos Ya tú sabes quién eres Y te paradas con un suco Yeah Jesucristo Es tan obvio que sin ti Nada podemos hacer LP Ya tú sabes Pablo Y el Leo Pablo Yo Yo Y el Leo que va a ser Voy a ser Incluso Y el Leo Que va a ser Gracias Y el Leo Que va a ser Pysadil Y el Leo Y el Leo